Señora, su mascarilla, su mascarilla, ¿por qué no la tiene puesta? Vamos a proceder a ponerle una inyección, es para evitar el contagio del COVID. Ya te la pusiste, pero mire, es que esta es el orden presidencial del Ministerio de Salud, que la persona que anda sin mascarilla se le pone la inyección. Aquí de este lado, por favor, ayúdame compañero. Es que eso es esa obligación, porque nos lo mandó el Ministerio de Salud, porque si no se va a contagiar la gente. Esto no duele mucho, mire, la inyección solo mide como 5 pulgadas. Una, una rapidito, eso es rápido, eso es rápido. Vamos a ver. No duele la cámara, es una broma de la mira con cariño, para que no ande sin mascarilla. ¿Por qué no la tiene puesta? Vamos a proceder a ponerle una inyección. Somos del Ministerio de Salud. Uy, que da. Señor, no duele tanto, no duele tanto, no duele tanto. Miren, salúdenme a la cámara, mira con cariño, es una broma. No, 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 no. Aguinta, aguinta. Sí, va. Ahí no duele. Por favor, respira profundo, después de esta dosis va uno en la columna. Duelen, pero si usted respira profundo, va a aguantar. Ahí te recordas, Deni. Caballero, esto es de parte del Ministerio de Salud, no se nos puede ir, porque si no se lo llevamos en cuarentena. No, pero usted no tiene experiencia, amigo. No, mejor en la niña. Juega, 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 la va a agotar, la va a agotar. La va a agotar, la va a agotar. El tapón. Sonríe a la cámara, la vida con cariño. Sin mascarilla, sin mascarilla, caballero. Bueno, somos del Ministerio de Salud. Yo ya me la puse. Vamos, ya te pusimos así. Ya la puse. Esta es para evitar la propagación del COVID, ya que a las personas que no andan ahorita a mascarilla, se les está poniendo la inyección gratuitamente para evitar que el contagio se siga exparciendo. Usted le voy a pedir, por favor, solo se mueva un poquito su playera, esto es rapidito. No, fíjese que no, fíjese que no. ¿Sabe qué pasa? Mire, pues, póngame atención. Lo que pasa es que si no se va a regar más el virus. Usted sabe cómo está sufriendo la gente. Lo que pasa es que nosotros estamos con remedio vegetal. Ah, no, no, no. Mire, le voy a, solo le voy a aplicar esta dosis, mire. Gracias a usted, no, fíjese que no. Pero es que si no, nos va a regañar el presidente. No, no convengo yo a eso, usted. Va, ese rapidito para que usted, ya ni gripe le va a volver a dar. No, fíjese que no. Pero aquí nada menos no duele. No, 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 fíjese que no. No, 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 fíjese que no. A un ladito, a un ladito, rapidito. Yo ya me la puse. No, fíjese que no. Yo ya me la puse. Va, espéreme, es que si no se va a vencer. Tenemos que hacerla rapidito. Va, venga, pues. Vamos a ponerla rapidito. Vamos a proceder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros somos del gobierno solo para que usted se... O en el pecho. En el pecho, aquí, mira. Salúdenos a nuestra cámara. Es una broma de la vida. Ponen su mascarilla. ¿Por qué no tiene puesta su mascarilla? Vamos a proceder a vacunarlo. Ya que hay muchos contagios. Yo ya me la puse. Por orden presidencial, todas las personas que están sin mascarilla van con su vacuna. Vamos a ponerle 10 mililitros. Por favor, suavice su brazo, relaje, respire profundo. Yo ya me la puse. Pero mira, pero mira, pues. Yo ya me la puse, ya me la puse. Tenías que ir para arriba y respirar profundo porque está sin duele. Y va una en el brazo y una en la columna, ¿ok? Yo ya me la puse. Vamos, respire. Sí, sí. Es obligación del Ministerio de Salud. Yo ya me la puse, yo ya me la puse. Compañero, llámeme a la señora, ella también está sin... No, yo ya me la puse, yo ya me la puse. Están sin mascarilla, por favor, vengan para acá. Si no, ahorita vamos a proceder a llamar a la ambulancia. Seis meses de cuarentena. Yo ya me la puse. Seis meses de cuarentena. Yo ya me la puse. Yo ya me la puse, ya me la puse, yo ya me la puse. Yo ya me la puse. La señora primero. Yo ya me la puse. La señora. Hay que ponérsela de una vez. Respire profundo. En la espalda de la segunda. Si es por tu bien. No, no es por tu bien. Yo ya me la puse. Yo ya me la puse. Vamos, respire profundo. Yo ya me la puse. 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 Saludame la cámara, es una broma de la mirada con cariño. Saluda a la cámara, saluda a la cámara, saluda a la cámara. Tranquilo, es una broma de verdad, saludó. Su mascarilla, ¿por qué no tienen puesta la mascarilla? Vamos a ponerles una inyección para evitar que se iba propagando el coronavirus. Respire profundo. Respire profundo. Va media dosis en el brazo y la otra mitad en la columna. Agra de aquí compañero, súbale. ¿Usted solo? Ahí, ahí, ahí. Solo suspire. Suspire, respire. Profundo. Profundo, profundo. Dime la pusieron aquí. Ah, el muchacho. El muchacho primero. En la columna. Recostámelo en el carro, por favor. En la columna. Sí, va, espérense. Espérense. Espérense, espérense. Espérense. Va una en la columna, una en el brazo. Es que si no, no funciona. La cámara primera, aquí ve. Pero, pero es aquí nomás. No, más abajo. No, hombre, es que más abajo. Aquí, aquí queda bien, pero es una. Sí, porque... Porque, en primer lugar, ¿por qué no carga la mascarilla? Porque si te van a decir que ya está, ya pasó. Miren ellos también. Ahorita vamos por ellos. Bágase un poquito el pants aquí de este lado. Pero vamos allá, digo que. Pero vamos allá, digo que. Pero vamos allá, digo que. Donde no mire la gente, no. Eso es para que la gente también aprenda que tiene que andar con mascarilla. Bájense el pantalón un poquito. Respire profundo. Eso es. Eso. La mano un poquito de un lado. Una pregunta es si está de todo lado. Toda. Ah, sí. Toda la papa. Toda la papa. Ah, sí. Pero mira, la mitad, si te meto la mitad, te tengo que poner otra mitad. ¿O querés de un solo? ¿O querés toda? Un solo socomo. Así de una vez ya. No, no te tienes que alterar porque si no, se puede doblar la uja. Y que tenemos que... Va, escucha. Si no, porque si no, te tenemos que llevar en cuarentena seis meses. ¿Querés seis meses? Va, venga pues. Vájese pantalón. Y si es por eso quieres que... Salúdame a la cámara, la mira con cariño. Esto es una broma para que deje de andar con mascarilla. Inyección, 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 inyección. Amigos, espero les haya gustado esta divertida broma. Recuerden comentar, compartir y dar like. Así que no se olviden dar siempre su mascarilla si usted anda en la calle. Recuerde que esto está serio. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego, bendiciones.